¿Qué harías si estás por casarte? Pero sientes cositas por otra. Dios mío, esto no puede estar pasando. Evita buscar a Macarena. No la llames, no le hables. ¡Joel! ¿Joel? ¡No te pierdas su última semana! Alexia, ¿qué tal? ¿Podemos hablar? Al fondo del sitio, final de temporada. Hoy, después de EG, en América.